Has dicho algo clave al inicio, que es el ponerle apellido a esa longevidad, que no sea simplemente vivir más, pero con una mejor calidad. ¿Cuál es el panorama a día de hoy? ¿Qué estamos viendo? Porque mucho se habla de que estamos viviendo más que nunca, pero por otra parte las estadísticas indican que estamos peor que nunca. Tenemos una capacidad para vivir 120 años, 6 meses y se supone que 8 días. Hasta ahora nadie lo ha logrado. En la medicina de longevidad se plantea vivir más años en salud, es decir, prolongar la juventud más que de alguna manera prolongar la vejez. Por eso para nosotros la geriatría es una especialidad que llega 30 años tarde. Es decir, tenemos que plantearnos, y eso creo que ha sido el avance del concepto de medicina de longevidad, acortar la brecha entre los años que seguro que tenemos que partir y los años de patología o invalidad. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Gracias. De verdad que es un gusto tenerte aquí, de verdad que es un gusto tenerte en un episodio del podcast para hablar únicamente de longevidad. Parece una locura porque, bueno, obviamente hay mucha investigación, pero creo que hay mucho mito también detrás. Antes de meternos en materia, Fernando, bueno, decir también que estoy en tu casa, en tu espacio, ya seguramente hablaremos de qué es lo que haces aquí, de qué es lo que, sobre todo, a qué viene la gente a buscar aquí a tu centro. Pero antes de empezar y meternos en tema de longevidad saludable, que yo creo que aquí es donde está la clave también de lo que vamos a hablar, me gustaría, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que se presenten ellos mismos. ¿Quién es Fernando Santana y qué es lo que has creado aquí en Santiago de Chile? Bueno, un agrado tenerte acá en la casa, David, y antes de presentarme, agradecerte, porque creo que profesionales del nivel que tuyo, cómo lo haces, cómo llegas a la gente, es tremendamente importante. Muchas veces los médicos estamos encerrados en nuestra clínica, en nuestro box de detención, pero gracias a la difusión de conocimiento al nivel que tú lo haces, creo que las personas se empoderan de un concepto que es tener mayor cantidad de salud. El médico está acostumbrado a asistir a congresos de enfermedad, pero yo nunca asistí a congresos de salud, que pareciera una paradoja, que exista el Ministerio de Salud, debería llamarse el Ministerio de la Enfermedad, más que de la salud. Así que un agrado, y bueno, la verdad que soy un apasionado de la vida, me encanta la vida, y desde pequeño siempre me plantee casi como una angustia existencial que en algún momento tenemos que partir de esta vida, y que la vida a veces pareciera que fuera injusta, sabiendo que no lo es, que cuando tú vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo un mayor experiencia, te tienes que empezar rápidamente a despedir de la vida, y es la experiencia que tenemos con familiares, ¿no es cierto?, de cada uno. Y en esa línea me decidí estudiar medicina, pero con una mirada siempre del punto de vista integral. O sea, para mí lo más importante era la persona, la persona que padecía una enfermedad más allá de la enfermedad. Me preguntaba por qué muchas personas que tenían una misma enfermedad, una salía adelante y se mejoraba y otra no. Y muchas veces uno no encuentra la respuesta individual que quiere en la medicina convencional. La medicina convencional ha avanzado mucho en tratar síndromes o patología. Pero muchas veces el paciente, que es lo que aprendemos con el tiempo, le queda grande a la medicina. Es decir, el enfermo es único, es irrepetible, y lo que es bueno para un paciente, muchas veces lo que es bueno para uno, no necesariamente es bueno para el paciente. Y de ahí que me interesé mucho en este concepto de integración, incursionando en psiquiatría, psiconeuroinmunología, medicina metabólica y culminando el año 2014-15, un máster de longevidad saludable en la Universidad de Barcelona. Y de ahí que digo, si me defino, soy un estudiante eterno. Y la verdad que mientras más lee, estudia, el tiempo se hace poco y te das cuenta que no sabemos nada. Muchas veces damos por hecho situaciones que en este momento es casi una certeza y lo más probable es que de aquí a 50, 100 años más decir, no, no lo era. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos al cambio, abiertos a aprender y cada día, digo yo, estar un agradecido de la vida y nunca dejar de impresionarnos, porque eso va a permitir que sigamos avanzando. Y es lo que creo que viene la gente a buscar acá, porque saben que este instituto que lo creé hace aproximadamente 20 años, 17, desde el 2016 estamos acá ya en Las Condes. El concepto fue Kalevit y la gente muchas veces dice ¿qué significa Kalevit? Y fue en uso de ese pensamiento en la madrugada, que creo que cuando uno tiene los niveles circadianos adecuados te hace pensar en forma mucho más clara. Se me ocurrió calidad de vida, energía, vitalidad, ¿por qué tenemos que morir en un hospital? ¿Por qué tengo que morir en una UTI? Yo me revelaba frente a eso, no sabía por dónde buscar y dije, bueno, primero creamos un concepto que es calidad de vida, calidad de vida, energía, vitalidad. Y eso es como un cuerpo que se ha ido vistiendo hoy en día con mayor cantidad de conocimiento y creo que hemos logrado un grupo de aproximadamente somos 24, 26 profesionales y colaboradoras acá en el instituto. Muy importante para nosotros la salud bucal en longevidad, todo lo que significa la medicina preventiva en relación a metales pesados, la remoción de amalgama, el implante con lo menos cantidad de elementos minerales para el cuerpo que actuamos como una verdadera antena, la parte nutricional revelándonos frente a los conceptos convencionales, por eso nosotros usamos la reducción terapéutica de carbohidratos, usamos el concepto de terapia BAR, que es la ventana de alimentación reducida, personalizada. Creo que no tenemos que demonizar ninguna comida, sino que va a depender en qué contexto, en qué momento. La única comida que demonizamos es aquella que no es comida, es decir, productos comestibles que no son nutrientes no es comida, por lo tanto la comida no tenemos por qué demonizarla. Una buena proteína, una buena grasa saturada, un carbohidrato que venga a la naturaleza en el momento adecuado, bienvenido sea. Nutrición, un pilar importante. Pre-pandemia teníamos kinesiología y entrenamiento personal que tuvimos que externalizarlo en este momento, y un grupo de médicos que se han ido formando casi, es todo lo aprendido en la universidad, fantástico, pero es la base. Yo no puedo tratar un paciente si no sé un diagnóstico clínico, pero tener que entender que las herramientas para tratarlo son insuficientes porque el paciente necesita una respuesta única, individual, y vuelvo a repetir, lo que es bueno para un paciente puede que para otro no, y ahí es donde viene la historia clínica personalizada, los exámenes personalizados, que de alguna manera nos dan una respuesta más adecuada para potenciar la salud y no solamente la enfermedad por el cual el paciente consulta acá. Mire, y tú has dicho algo clave al inicio, que es el ponerle apellido a esa longevidad, que no sea simplemente vivir más, sino que sea vivir más ciertamente, pero con una mejor calidad. ¿Cuál es el panorama a día de hoy? ¿Qué estamos viendo? Porque mucho se habla de que estamos viviendo más que nunca, pero por otra parte las estadísticas indican de que estamos peor que nunca. Así es. Nuestra biología, tenemos la capacidad para vivir 120 años, seis meses, y se supone que ocho días. Hasta ahora nadie lo ha logrado. En la medicina de longevidad se plantea particularmente vivir más años en salud. Es decir, prolongar la juventud más que de alguna manera prolongar la vejez. Por eso para nosotros, por ejemplo, la geriatría es una especialidad que llega 30 años tarde. Es decir, tenemos que plantearnos, y eso creo que ha sido el avance del concepto de medicina de longevidad, acortar la brecha entre los años que seguro que tenemos que partir y los años, ¿no es cierto?, de patología o invalidad. Si bien es cierto, nadie quiere morir sano. Sería como un absurdo estar feliz, sano, haciendo deporte, comiendo rico, aprendiendo un nuevo idioma, viajando. Nadie lo quiere hacer. Pero sabemos que hay un decline con los años y el envejecimiento nos va a afectar. Pero la forma que yo vaya a permitir eso y ese concepto de la longevidad es plástica. Es decir, podemos intervenir en ello y no el fenómeno que hoy día estamos viendo, que ahí yo hablo, ¿no es cierto?, y salió publicado la verdadera pandemia crónica. El año 2017, incluso pre-pandemia de COVID, 40 de los millones que en este momento se calcula, somos 7.600, 7.800 millones de habitantes, 40 millones de personas están muriendo todos los años por los cuatro jinetes casi del apocalipsis, a la cabeza enfermedad cardiovascular, cáncer, que luego se supone que el cáncer va a superar incluso la enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias, enfermedades neurodegenerativas, y luego enfermedades metabólicas. Todo esto tiene como base un dismetabolismo. Si nosotros conocemos cuáles son estas claves de los procesos del envejecimiento, podemos actuar precozmente en estas causas primarias de la enfermedad antes que se manifieste la enfermedad como tal. Por eso, desde el punto de vista de la medicina de longevidad saludable, curioso, la enfermedad constituye un síntoma. La causa primaria de la enfermedad es ir a lo que hemos ido avanzando. De las 300 teorías de envejecimiento, se publica el año 2013 el primer paper que aúna los conceptos de estas claves de los procesos de envejecimiento, que podemos hablar de ello. Que es un libro abierto, porque ya se han incorporado tres o cuatro elementos más que de alguna manera nos van a permitir intervenir a tiempo antes que se presente la enfermedad como tal. Y de esa manera, ¿cuál es el objetivo? Prolongar la vida en salud y acortar la brecha que tenemos de enfermedad. Promedio, Chile, Perú, Argentina, estamos con 12 a 14 años de invalidez. Estados Unidos, 17 años. Es decir, desde que la persona deja de ser autovalente, desde que la persona comienza ya invalidez de una enfermedad crónica, son 17 años. Ya no hay público que pueda cuidar la cantidad de pacientes que van a venir como en la pandemia de Alzheimer. Lo mismo está ocurriendo con la obesidad o la diabesidad latinoamérica, a la cabeza Chile, México, Brasil, con niveles pero estratosféricos de un problema metabólico como puede ser la obesidad. Entonces, todo esto está llevando a un gran problema que es el tsunami de plata. Por primera vez, los nacimientos y menores, la tasa de natalidad de niños menores de 5 años, que van a tener que hacerse cargo de sus abuelos y de sus padres enfermos, es dramático, porque no hay bolsillo ni de la familia, ni personal, ni del Estado, que puedan hacerse cargo de este drama que significa la enfermedad crónica. Los parámetros hoy día han cambiado. Si vamos a comienzos de hace dos siglos, a fines del año 1800-1900, desnutrición, problema de higiene, no existía el agua potable, el gran problema de los partos prematuros, el bajo peso nacimiento, eran las causas principales, las infecciones. Hoy día, ¿quién se muere de una sífilis terciaria? No lo vemos. Ya ni siquiera estamos viendo las complicaciones cuando nosotros salimos de la universidad hace 40 años atrás, que eran las complicaciones, por ejemplo, por tifus y gente que fallecía frente a enfermedades infecciosas. Morir hoy día de una tuberculosis es extraño. Pero sin embargo, estos 40 millones corresponden a una enfermedad crónica, no transmisible en que lo interesante cuál es, el 80% de ellas se pueden prevenir con cambios de estilo de vida. Y es ahí donde tenemos que apuntar precozmente para no terminar en este drama que se nos está viniendo encima, particularmente en los países que estamos en vías de desarrollo, viviendo más, 82, 83 años, y le digo al paciente en qué condiciones estamos viviendo. Y esa es una responsabilidad que todos tenemos que tomar. Y yo creo que la clave está en lo que has dicho de actuar precozmente y no cuando llegue ya la enfermedad o cuando sea ya demasiado tarde. Y yo te pregunto, ¿por qué hay expertos en, sobre todo en habla inglesa, profesionales de la salud incluso, que están empezando a ver el envejecimiento como una enfermedad? Creo que es interesante, por eso en general en medicina de longevidad se rompe con ciertos paradigmas. Y existen dos grupos. O podemos determinar también, a lo mejor mayor, aquellos que dicen, mira, el envejecimiento es un proceso de una alteración en nuestros mecanismos internos, homeostáticos o de equilibrio, por eso entramos en que mi capacidad de reparación es menor a mi capacidad del daño, es inexorable. Pero cómo yo voy a envejecer es distinto. Y ahí es donde la medicina de longevidad saludable plantea que el envejecimiento en sí es una enfermedad. Porque si yo planteo que el envejecimiento en sí es una enfermedad, primero porque conocemos hoy en día, todavía posiblemente falta por conocer, pero ya tenemos claves interesantes de cómo estos factores, por ejemplo, el acortamiento de los telómeros, por ejemplo, las alteraciones a nivel de la comunicación entre célula y célula, el agotamiento en las células madres, luego alteraciones en sensores nutricionales que son tremendamente clave en este proceso, alteraciones que nosotros vamos a ver también en el daño de las proteínas, proteínas mal plegadas, ya vamos a ver qué tipo de enfermedades, todo esto, la disbiosis, por ejemplo, a nivel que ya se incluyó como una clave del envejecimiento, la disbiosis a nivel de tipo general, o alteración de la matriz, de la comunicación del espacio extracelular. Todo esto, que es común a una enfermedad como un cáncer, enfermedad cardiovascular, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, si nosotros tratamos este proceso, vamos a tratar las enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, de esa manera, hacemos ya ni siquiera una prevención desde la mirada de la medicina convencional. Estamos haciendo una ultra prevención precoz para retrasar las enfermedades asociadas al envejecimiento y tener mayor tiempo en salud. Fernández, y te pregunto yo ahora, me interesa, a pesar de que nos vamos a meter más en detalle en todo lo que son los factores que influyen en el tema longevidad, de una longevidad saludable, me gusta verlo con ese nombre y apellido, ¿cuáles son esos factores? Ya luego nos meteremos seguramente en detalle, pero ¿cuáles son esos factores que contribuyen a una vida más larga y saludable? Dentro de todos los factores que van a influir, si nosotros vamos a datos duros, lo más importante es la restricción calórica. Restricción calórica que estamos hablando, entre un 25, algunos hablan hasta un 30% de disminuir la cantidad de calorías. Perfecto. Se ha hecho en modelos murinos, se ha hecho en ratones, en perros, en distintos primates. Y en Ansel Keys, en algún momento determinado, que lo nombraremos, él como brillante en algún aspecto, fisiólogo, él también hace un aspecto de la restricción calórica. Pero el problema se ha visto que esta restricción calórica no es mantenida en el tiempo. Porque yo no puedo tener una persona viviendo más años que si lo logras con la restricción calórica. Casi imagínate, modelo murino en ratones, pueden vivir un 25, un 30% más. Lo mismo ocurre en primates. Pero resulta que no quieres tener sexo, no quieres hacer deporte, no tienes masa muscular. ¿Qué quieres vivir en esas condiciones? Entonces, esa herramienta, que es válida, tenemos que hacer la llevadera en el sillón de la clínica. Y de ahí que hoy día existen muchas estrategias para poder, de alguna manera, imitar una restricción calórica. Ese es un elemento. Otro elemento importante es, yo digo, respetar los ciclos circadianos. En la medida, o sea, el primer alimento es el sol. El segundo alimento es el aterramiento, esto de hacer contacto a tierra, para lograr los electrones que van a ir en mi cadena respiratoria para formar el ATP. Y el tercer elemento, lo que nosotros nos echamos a la boca. Por ejemplo, las, vir vendrá a grasas saturadas. Entonces, la comida baja en comida ultra procesada, alta cantidad de carbohidratos, el azúcar, el gluten, las harinas, que de alguna manera me van a producir alto nivel de estrés oxidativo. Ya se ha visto acortamiento en los telómeros, menos estímulo de las células madre, mayor cantidad de células senescentes, me va a producir alteración de la comunicación intercelular o de la ruta metabólica. El manejo del estrés, tremendamente importante. El problema es que a veces cuando seamos estrés, creemos que solamente el estrés emocional, porque perdí mi trabajo, porque me separé, porque de alguna manera tuve un conflicto determinado. Pero el estrés es mucho más. El estrés es el estrés psicobiológico. Hoy día estamos enfrentados a gran cantidad, por ejemplo, nuestro organismo de la presencia de metanes pesados, por la contaminación que tenemos, muchas veces por la salud vocal que no le damos la importancia como mercurio que tenemos, que gran parte de acá del instituto en luchar con bajar la carga tóxica. Y de esa manera, todos estos xenobióticos van a alterar también la comunicación celular, por ejemplo, que actúan en disruptores endócrino. Y sabemos que nosotros, en la medida que vamos aumentando nuestros años, también tenemos un reloj hormonal que empieza como a bajar. Otro elemento importante es el sueño. Hoy en día casi es una pandemia alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque estamos expuestos al exceso de la lucha tarra. La luminosidad azul que ya también está incorporado en este elemento de integración, para mí es casi como comerte una marraqueta en la noche. A nivel de la mitocondria en la cadena respiratoria para formar nuestra agua metabólica, yo necesito, ¿no es cierto?, un adecuado pasar de estos complejos, de este maravilloso organelo que tenemos en el organismo. Necesitamos un adecuado transporte electrónico y lamentablemente el exceso de la luminosidad azul, la luz chatarra que viene desde la luz artificial, a veces toda lo que es la tecnología, también nos tenemos que preocupar. Otro elemento importante es tener un propósito de vida. Se ha visto que las personas que tienen, el que sea tu familia, tu marido, tu trabajo, un libro, una escritura, habiendo un propósito de vida, tú tienes un elemento tremendamente importante, el contacto con las personas. Ahí estamos estimulando todo lo que significa el equilibrio hormonal. gran parte de, por ejemplo, se vio en países desarrollados pacientes mayores que fallecieron en pandemia y no por el COVID, fallecieron por soledad, le faltó el abrazo, le faltó el contacto, estábamos literalmente presos, no podíamos tomar el aire libre, no puedes tener buenos niveles de vitamina D. Es decir, cuando tú empiezas a revisar todos estos elementos, recién ahí nos empoderamos para lograr una longevidad más saludable. Mire, me gustan varias cositas que has mencionado. Lo primero, que no mencionaste la alimentación de primero, ya hablaremos de alimentación. Lo segundo, que hayas mencionado el tema de propósito, yo creo que es fundamental, y el tema de la soledad. Cada vez somos animales de comunidad y cada vez estamos más aislados. Pero hay algo que no mencionaste, genética. ¿Qué tanto influye la genética en este tema de la longevidad? En general, la genética es importante. Nosotros somos homo sapiens porque tenemos una genética, pero cómo expreso mi genética depende de otro factor que es la epigenética, lo que está sobre la genética. La epigenética, para hacerlo entendible, yo lo veo como un piano en la cual vienen todas las técnicas, todos los pianos son iguales, pero es muy distinto una sinfonía a otra sinfonía, a alguien que vaya a tocar que ni siquiera conoce el piano. El piano es el mismo, la expresión de estos genes familiarmente, ¿no es cierto? tenemos genes, a pesar de que tenemos ciertas diferencias, pero cómo yo voy a expresar esa música, cómo voy a tocar la tonalidad, en qué momento, si una primero, es lo que va a permitir la expresión de los genes. Y se ha visto que en la medida que nosotros aumentamos con los años, se produce un ruido cromosómico. Los cromosomas son de una maravilla que ellos trabajan en silencio y se expresan solamente cuando tienen que decir algo. Qué maravilloso sería que el ser humano solamente habla cuando tenga que decir algo. Los políticos. ¿No es cierto? Porque si no, hablamos muchas veces de más. Bueno, estos, estos, este silencio cromosómico empieza a alterarse y aparece este ruido cromosómico. por eso, por ejemplo, una restricción calórica o veremos de qué manera podemos mimetizar una restricción calórica, va a producir el estímulo de ciertos genes de la longevidad. Y dentro de eso existen siete proteínas, hay tres muy importantes que son las famosas sirtuinas. Y sirtuinas viene de silenciar estos elementos. Y ahí hay dos, hay dos cosas importantes. Y lo hace a través de la bioquímica y de la fisiología del cuerpo, la metilación viene de M, quédate calladito, no hable, no te exprese, o la acetilación, activar otros genes cuando tienen que activarse. Y todo eso es lo que estudia precozmente la medicina de longevidad para evitar lo que estamos hablando de una enfermedad más crónica. Y metiéndonos ya un poco en el tema de la de la alimentación que tuvieron, no la mencionabas de primer lugar y me parece interesante sobre todo porque no lo es todo la alimentación que llevamos. ¿Qué tan importante es para la longevidad y sobre todo cuáles son esos patrones alimenticios o tipos de alimentos que a día de hoy nos demuestra la ciencia y la evidencia que están asociados con una vida más larga, longeva y saludable? Si nosotros entendemos ya los procesos moleculares de la longevidad y uno de los elementos es que perdemos la señalización entre células a células. Las células se le olvidan de comunicarse o se comunican inadecuadamente. Y otro elemento es los sensores nutricionales y dentro de estos sensores nutricionales tenemos particularmente insulina, hormona de crecimiento, emetor y AMPK. Podemos explicar cada uno de estos en un momento determinado pero si nosotros respetamos este equilibrio de estar en anabolismo voy a construir porque necesito construir un músculo necesito construir hueso necesito el cuerpo se renueva completamente desde nuestra piel tres o cuatro meses nuestro intestino en cuatro y cinco días o a lo mejor un hueso en cinco o seis años todo esto está en un recambio permanente nosotros no somos los mismos vamos cambiando entonces tenemos momentos para construir momentos para desconstruir momentos para reparar este es el equilibrio entre moléculas que voy a necesitar mayor cantidad de energía o otros momentos que van a estar silenciados y si nosotros respetamos con nuestra comida más allá del sol más allá de la energía es permitir que nuestro motorcito que se llama la mitocondria tenga la capacidad para producir menos estrés oxidativo que sea mucho más eficiente que tenga la capacidad para reciclarse si es que está dañada para no producir alteraciones mayores por ejemplo hoy día se ha visto que muchas de estas enfermedades crónicas es por un dismetabolismo alteración de la mitocondria lo que premio nobel de medicina la autofagia y todo eso lo logramos con restricción de carbohidratos ya veremos en qué persona qué cantidad aporte de nutrientes o alimentos nutricionalmente denso llamamos aquellos alimentos nutricionalmente denso aquellos alimentos que nos van a aportar desde minerales o de moléculas adecuadas proteína adecuada nuestro gran parte de nuestro cuerpo muscular cardíaco músculo estriado los huesos cada uno de los receptores hormonales necesitamos la parte proteica y un elemento importante como energía y también como comunicación que son las grasas y dentro de las grasas necesitamos grasas saturadas el problema que se han vilipindiado o mal entendido confundiendo una grasa saturada trans una grasa artificial con aquella grasa saturada que crecimos evolutivamente en nuestros 2.5 millones de años gracias a esa grasa saturada voy a tener menos estrés oxidativo en la mitocondria voy a tener un 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 elemento en la mitocondria que me va a informar el ATP en forma adecuada y no en forma reversa de esa manera esas grasas saturadas van a ir a una cantidad importante de síntesis de distintas moléculas fíjate que la principal grasa que nuestro cuerpo va a sintetizar es un ácido graso saturado que es el ácido palmítico y que te dicen ¿sabes qué? por favor el ácido palmítico no porque te produce problemas cardiovascular y te va a producir una oxidación del colesterol etcétera nuevamente confundimos no es lo mismo comerme un ácido palmítico en un en en una producto comestible que ni siquiera es nutriente que puede ser una bollería que te la hacen con un ácido palmítico a que tu cuerpo sintetice ácido palmítico porque tiene una alimentación adecuada sistema inmunológico ácido palmítico por algo es el primer ácido graso que nosotros sintetizamos te he mencionado un par de cositas en las cuales si me gustaría pararme un poquito porque claro dentro de este dentro de todo lo que involucra la alimentación buscando cuando buscamos salud y longevidad te he mencionado por una parte las grasas y por otra parte has mencionado la insulina o los picos de glucosa y curiosamente no hace mucho salió un estudio que demuestra como niveles de colesterol más altos niveles incluso de hierro ligeramente más altos y niveles de glucosa más bajos están relacionados con más longevidad y es básicamente o pareciera ser lo opuesto a lo que generalmente se escucha en recomendaciones allí fuera a nivel de profesionales de la salud y a nivel nutricional entonces ¿por qué estos parámetros a día de hoy se sabe que están relacionados con la longevidad y por qué? La bioquímica nunca nos va a traicionar los estudios de alguna manera observacionales sí porque eso van cambiando y cuando tú entiendes la bioquímica básica y el colesterol es una molécula yo amo el colesterol el colesterol es una molécula brillante es una molécula esencial sin colesterol nosotros no vivimos el 80% lo sintetiza el hígado el 20% influye solamente en la comida el otro 80% lo produce primero primero para todas tus membranas celulares necesitan el colesterol para darle flexibilidad segundo la síntesis de moléculas tan importante como una neurohormona como la vitamina D en presencia del sol y el colesterol todas las hormonas masculinas testosterona la DEA hormona femenina y masculina estrógeno progesterona las hormonas no afectan todo necesito yo de colesterol ahora el colesterol también es una molécula reparadora si yo tengo un daño a nivel de la capita interna de los capilares del endotelio vascular daño que se produce generalmente por una alteración de la calidad del colágeno porque tengo un colágeno glicado por culpa de un carbohidrato por culpa de un exceso de fruta por culpa de una comida procesada ese colágeno de inadecuada calidad en presencia de elementos inflamatorios por supuesto que va a llamar al colesterol que es como un maravilloso gáfiter que va a ir a reparar pero la enfermedad cardiovascular no está relacionada con el colesterol está relacionada con un proceso inflamatorio crónico y con el sistema inmunológico pero ahí hay otros elementos importantes entonces el colesterol todo lo contrario hay trabajos que dicen riesgo de mortalidad por cualquier causa cuando tienes colesterol bajo 160 pacientes con alzheimer que tienen colesteroles todo paciente con alzheimer tiene el colesterol bajo bajo 150 en cambio deportistas que tú ves acá pueden tener colesteroles mucho más alto porque esas células están aprendiendo a comunicarse a través de un elemento importante como energía como puede ser las grasas otro elemento es el fierro que también lo nombraste también tenemos que ver en qué contexto está ese fierro sabemos que el exceso de fierro para el cerebro puede ser dañino y de ahí que el hígado va a tener una proteína que lo une que es esta ferritina y esta ferritina va a permitir de alguna manera también una cantidad importante de distintas rutas metabólicas es mucho más alejado de una longevidad saludable tener una anemia o no tener una reserva de fierro ya veremos en qué paciente ya veremos en qué nivel de esa particularmente en la reserva que es la ferritina entonces ahí tenemos dos elementos importantes que no es que sean nuevos trabajos es volver a la bioquímica básica del cuerpo que es lo que hemos olvidado hasta el último tiempo entonces tampoco es una paradoja decir por qué están viviendo mal los pacientes que de alguna manera tengan el colesterol alto porque nunca debimos haber bajado el colesterol y yo creo que ahí es donde está la clave que nunca debimos mira tú has mencionado la glicación y yo veo muchas veces en redes sociales mujeres que quieren el tema de no envejecer tan rápido buscar la longevidad cómo está relacionado sobre todo con ese envejecimiento prematuro los picos de glucosa y cómo la alimentación moderna está relacionada justamente con ese proceso esos picos de glucosa constantes y ese proceso de glicación si nosotros llamamos alimentación moderna a la clásica alimentación estándar americana en que casi el 60-70% es comida ultraprocesada que estamos comiendo una cantidad que el cuerpo no es capaz de metabolizar de carbohidratos inflamatorio va a producir a varios mecanismos se ha visto por ejemplo que ese tipo de alimentación ya me acorta los telómeros el reloj no es cierto de los telómeros que tiene que ver con nuestra división celular hasta donde una célula es capaz de dividirse se ha visto que me altera las rutas no es cierto de la glicemia y la insulina y cada uno de estos pics de glicemia va a producir una alteración de la glicación o de los de las moléculas o los metabolitos que ocurren después de esta glicación que llega un momento terminado que es irreversible de aquí que en el instituto muchas veces nosotros medimos cómo se está glicando el endotelio vascular porque en la medida que yo actúo precozmente en eso me estoy adelantando y haciendo una proyección de cómo hacer tu calidad de vida el problema que hoy día tenemos una medicina que la llamamos casi glucocéntrica mientras yo no tenga la glucosa alta quédate tranquilo porque no tienes prediabetes ni diabetes y el parámetro estándar me dice hasta sobre 127 por favor tranquilo es decir esa ya es una diabetes importante nuevos parámetros nos dicen que 3 glicemias mantenidas sobre 105 ya estamos hablando de una prediabetes pero estamos llegando 20 años tarde 3 glicemias matutinas 3 glicemias matutinas de 105 ya estamos hablando de una diabetes in situ que es el valor esa diabetes in situ es una enfermedad cardiovascular que ya se viene incubando por eso muchos pacientes nosotros mandamos hacer el score de calcio coronario y le digo al paciente fíjate que se llama score de calcio coronario y no se llama score de colesterol coronario porque ese calcio que me indica la inflamación de ese endotelio vascular me hace una proyección de enfermedad cardiovascular y lo que ocurre en tu corazón ocurre en tu cuerpo cavernoso por lo tanto un paciente que tiene una disfunción eréctil va de la mano con una disfunción de su coronaria y eso de la mano con disfunción de arteriores cerebrales somos uno solo entonces esos pics de glicemia son dañinos acumulados en el tiempo son tardíos no podemos fijarnos en la glicemia y de ahí que avanzamos a la insulina y la insulina se adelanta hasta 20 años antes de una enfermedad cardiovascular por eso para nosotros la enfermedad cardiovascular fue una hiperinsulinemia nunca diagnosticada y hoy día avanzamos más porque se ha visto que esa insulina alta que me va a llevar a resistencia a la insulina y todo este metabolismo hay un patrón antes que es la leptina y la leptina tiene que ver particularmente con saber exponerme a la exposición completa de la luminosidad por eso nosotros decimos mientras más amaneceres y mientras más atardeceres tú ya es una herramienta para una longevidad porque quien tiene ese conocimiento es porque lo más probable es que también su estilo de vida va a ser adecuado yo en la medida que puedo escaparme lo mejor para mí es ver una puesta de sol en el mar a pie descalzo con eso y en ayuno la verdad que ganas una cantidad importante de año y eso económicamente se puede hacer hasta el jardín de tu casa o por último en la plaza o sea tenemos herramientas que hay que conocerla básicamente no y de verdad que es básicamente medicación que tenemos al alcance de todos y que nos regala la naturaleza todos los días y aquí yo me quiero meter un poquito antes de pasar a los otros factores en el tema de alimentación más que nada porque hay una tendencia a día de hoy por el tema de las zonas azules de un documental reciente en Netflix que obviamente intenta buscar en estas llamadas zonas azules que son distintas zonas a nivel mundial que aparentemente donde hay más centenarios que en el resto del mundo e intentan destacar pues cuáles son los factores que promueven esa longevidad primero te pregunto ¿crees que exista algo tal como zonas que sean que en este caso se denomina zonas azules por como los marcaba la persona que descubrió supuestamente estas zonas que existan ese tipo de zonas que tengan algún privilegio algún beneficio alguna ventaja por sobre las demás donde una persona pueda vivir más años y cuál es el problema de hacerle creer a la población en general de que si eso existiese de que el estilo de vida está basado en una alimentación basada en plantas que injusto sería la vida para alguien que no haya nacido en esas zonas qué injusto sería para la vida alguien que no tenga dinero para ir a pasarse una semana en esa zona qué injusto sería la vida de que de alguna manera teniéndose conocimiento por qué la naturaleza evolutiva elegiría esa zona la verdad que tenemos que siempre ver con crítica un poco más profunda es decir no nos quedemos solo con lo que nos dice Netflix vean y profundicen un poco de dónde surge esto y la verdad que comercialmente me parece muy atractivo como empresa de turismo para poder llevar gente a estas zonas segundo basarse en que las plantas y con todo lo que posiblemente es importante si queremos ver en qué contexto vamos a comer también planta pero yo no puedo basar una ciencia que se base en base en documentales de ese tiempo primero rugao también en California también en ciertas zonas de Japón también en ciertas zonas del Mediterráneo ciertas zonas muy especiales que pareciera que la naturaleza por alguna magia eligió para que los pacientes o esas personas vivieran más tiempo y con una alimentación adecuada lo siento pero la ciencia dura no dice eso todos tenemos oportunidad de ser responsable con nuestra longevidad primero eso fue hecho por alguien con una visión del punto de vista muy importante comercial y en este momento vende esta idea a una institución más bien religiosa y esa institución religiosa no fuma no toma por otro lado están en contacto con la naturaleza cuando hablan ciertas zonas del Mediterráneo y la nutrición mediterránea tú me dices de qué Mediterráneo me habla del Mediterráneo de Italia el de Croacia el de Turquía cada zona tiene sus elementos ahora todos esos trabajos también muchas veces lamentablemente como son observacionales no cuesta nada y ha salido a la luz que se aumentan la edad de las personas que están ahí lo otro comen carne y se ha visto por ejemplo en ese grupo en Costa Rica o también en Japón ellos comen particularmente cerdo otro elemento importante es que de alguna manera también fueron tomados mucho en cuenta en un comienzo que había mayor cantidad de longevidad en periodos críticos como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial en que hubo una restricción de comida para aquellas personas que se quedaban en el lugar y potenciaban la proteína para los que iban a la guerra porque ellos necesitaban energía y necesitaban estar mucho más sólidos y capacidad de recuperación por lo tanto si yo me quiero ir a turistear y conocer maravilloso pero háganlo como un turismo pero no como una ciencia dura y yo lo que veo Fernando también es que se ha descubierto que obviamente que como tienen como referencia registros en muchos de estos lugares se han dado cuenta de que hay muchos de los casos que la familia para seguir cobrando las pensiones pues obviamente no registran la muerte del familiar o sea hay mucha mucha mano detrás y obviamente lo que están buscando según mi punto de vista es favorecer toda una narrativa detrás del tema de la alimentación basada en plantas pero algo que si me he dado cuenta y que seguramente tendrá algo de relación es que todas estas zonas si bien no serán las únicas en el mundo que tengan ese digamos esa población más longeva hay algo que todas tienen en común y es el ejercicio y algo que yo veo a día de hoy sobre todo en profesionales y expertos de la salud que están promoviendo todo lo que es la longevidad saludable no se habla mucho más allá del movimiento la actividad física del entrenamiento de fuerza ¿cuál es la importancia no solo del movimiento y de la actividad física sino también del entrenamiento de fuerza en esa longevidad saludable teniendo en cuenta de que un amigo mutuo como puede ser Ernesto Prieto Gratacos él habla mucho de que a una persona mayor generalmente lo mata las tres C y entre las tres C está una caída que una persona mayor pues una caída la puede la puede terminar pues llevando a una mejor vida como se dice entonces ¿cuál es la importancia del ejercicio y la actividad física y el entrenamiento de fuerza en esa búsqueda de una longevidad saludable? El ejercicio hoy día debería considerarse casi un fármaco primero porque tiene indicaciones precisas tiene una cantidad de efectos importantes pero también podría tener algunos efectos contraproducentes pero nuestra fisiología está hecha para el movimiento el hombre y su los genes fueron forjados bajo situaciones extremas de actividad física por lo tanto vamos a empezar a estimular mecanismos endógenos como por ejemplo las cirtuinas también se estimulan a través de la actividad física se ha visto que la actividad física disminuye la velocidad con que se acortan los telómeros se ha visto que esa actividad física me va a poder estimular una modulación de las células senescentes mejor comunicación de células a células mejores niveles hormonales pero si bien es cierto el movimiento importante la actividad cardiovascular importante el mayor estudio es tener ejercicios de fuerza y tonicidad muscular para una longevidad por eso nosotros hablamos como el músculo el órgano de la longevidad uno de los síndromes que se empieza a aparecer con el tiempo es lo que llamamos el síndrome de fragilidad son aquellas personas que ya van a tener osteopenia osteoporosis hay una sarcopenia hoy día tenemos una pandemia de sarcopenia el mundo está preocupado la medicina convencional en bajarte de peso centrado en la grasa nosotros decimos todo lo contrario por favor céntrate en mejorar la masa muscular porque todo paciente que mejora la masa muscular como efecto secundario me va a bajar la grasa pero no al revés entonces hoy en día tenemos una vida que tiende mucho más a lo sedentario por eso tenemos que tomar conciencia como yo quiero expresar estos genes ese 80% que es importante nuestra responsabilidad y ahí el ejercicio de fuerza de tonicidad es relevante para una salud mitocondrial y para el músculo se ha visto que una persona de 65 años si llega a caerse y tener una fractura de cadera por una osteoporosis el 50% de esos pacientes pueden fallecer al año si es que no vuelven a caminar o tienen la oportunidad de poder operarse de ahí que esa masa muscular va a mejorar mi memoria y mi concentración por todos los factores neurotrópicos cerebrales la masa muscular va a mejorar mi calidad de mitocondrias a todo nivel es un amortiguador del metabolismo es decir si yo tengo resistencia a la insulina tengo la insulina alta la prediabetes ese músculo va a ser el órgano que te va a salvar por eso en longevidad se estimula el ejercicio fuerte y la insulina muscular y hoy día sobre todo nuestro amigo Prieto habla del ejercicio mínimo efectivo aquel ejercicio que si me va a permitir y si bien es cierto los parámetros convencionales te dicen hágame 150 minutos a la semana de ejercicio muchas veces no basta con el ejercicio de salir en bicicleta caminar sino que tenemos que incorporar ese ejercicio no es para la salud ese ejercicio a lo mejor es para prevenir algún tipo de enfermedad pero no para potenciar una longevidad saludable por lo tanto esos 150 minutos es lo mínimo para estar vivo pero no para tener la longevidad que si necesito el ejercicio de fuerza y tonicidad muscular yo creo que ya que hablas ese mínimo estímulo efectivo para sobrevivir o para estar vivo creo que es un error que se comete en mayor parte en todo lo que es la industria de la salud o como tú lo has llamado antes la industria de la enfermedad que pareciera que promueve más la enfermedad que la salud y hay algo curioso porque todo lo que es el agarre de fuerza está relacionado con la longevidad para mí ya a día de hoy obviamente todo lo que se entre en entrenamiento de fuerza veo el músculo como un seguro de vida y yo me quisiera meter en otro factor realmente que para mí es un pilar fundamental y es el descanso ¿qué papel juega el descanso? ¿qué ocurre? más bien ¿qué papel no? ¿qué ocurre durante el descanso? ¿qué es tan importante para nosotros para tener salud? volvemos ¿no es cierto? la importancia del equilibrio cuando nosotros hablamos de descanso es porque le voy a dar lugar al sistema parasimpático si nosotros podemos decir tenemos para minimizarlo un sistema simpático aquel que tú llegas al trabajo tienes que tomar tu locomoción el jefe ya te tiene con una lista grande del trabajo que tienes que hacer saliste en la mañana preocupado de que tienes que ir al banco a hacer un trámite ese sistema simpático si está permanentemente en un estado de alerta voy a producir una cascada de todos los procesos de envejecimiento frente a ese sistema simpático yo necesito compensar con el descanso aquí estamos hablando perdón que te interrumpa del estrés estamos hablando del estrés ¿no es cierto? que esto te envejece el estrés es uno de los elementos que dentro de estos sellos de envejecimiento también actúa en todos los elementos pero tenemos que distinguir que el estrés va más allá de la emocionalidad o un estrés emocional estamos hablando de un estrés psicobiológico el estrés que nosotros encontramos por ejemplo en el aire que respiramos en un agua que trae cloro y que trae flúor en un alimento ¿no es cierto? del vegetal que viene con tóxicos como el glifosato que hoy día estamos con mucho más cuidado en los vegetales con la cantidad enorme de tóxicos o a lo mejor vamos a comer un trigo de un gluten que fue híbrido para que tengas una adicción al gluten y para que formen gluteomorfina y por eso el gluten y azúcar es tan adictivo alcohol etc entonces estamos hablando de todos estos factores ¿no es cierto? que van a sobreexpresar este factor de estrés y dentro del estrés nosotros tenemos que estar en equilibrio y ahí es donde viene el concepto de descanso en la cual voy a trabajar un estímulo parasimpático que es compensar mi sistema simpático pero ese descanso que también me va a equilibrar otras rutas metabólicas bajamos la dopamina estimulamos un poco la serotonina bajamos adrenalina noradrenalina también podemos ir a un descanso de nuestras células que es la quiesencia celular fíjate que las células madre que uno de los de las claves del envejecimiento necesita ese descanso en la medida que yo sobre estimule ahí viene este concepto de hoy día tenemos una alimentación con una cantidad enorme de calorías no necesariamente nutricionalmente densa con una cantidad enorme de comida ultraprocesada que impide que descansen las células senescentes y éstas empiezan a disminuir y ahí también alteramos todas estas rutas metabólicas que decíamos de la longevidad por eso es importante que ese descanso sea también integral desde el punto de vista emocional tu calidad de sueño pero la importancia del descanso de ese intestino y nos pasamos a otro elemento que es lo que nosotros llamamos la terapia BAR que vamos a imitar una restricción calórica sin estar en restricción calórica sí, yo creo que ahí es donde realmente está la clave de que todos estos factores se unan porque hemos mencionado alimentación hemos mencionado movimiento actividad física entrenamiento de fuerza hemos mencionado el tema del descanso y el tema del estrés pero la realidad es que la mayor parte de la gente no tienen orden ni nada y aún así ves a las mujeres buscando en centros de belleza pues tratamientos para no envejecer tratamientos para no tener arrugas entonces ¿qué sentido tiene? ya obviamente me quiero meter en la parte ya más de biohacking también o de tratamientos especializados pero ¿qué sentido tiene ir a buscar tratamientos sean a nivel estético sean más complejos como los que pueden estar haciendo a día a día profesionales que están más metidos en el tema del biohacking cuando no tienes la base? Qué interesante interesante la pregunta y fíjate que se me viene a la memoria una de las grandes investigadora en longevidad del instituto Bach decía cuando nosotros encontremos una molécula que nos ayuda a prevenir enfermedades asociadas al envejecimiento como el Alzheimer que hasta la hora no hay nada como patologías desde el punto de vista neurodegenerativo o incluso el cáncer va a ser brillante pero si nosotros encontramos la molécula para tratar las arrugas nos vamos a hacer ricos y millonarios o sea te lo resume porque de alguna manera estamos viviendo en una sociedad que le da tremendamente importancia y creo que no es que no sea válido es tremendamente importante vernos bien en todo sentido pero hoy día estamos viendo por ejemplo nos llega mucho acá la consulta el síndrome de Asia que de alguna manera es una respuesta del sistema inmune a elementos externos que el cuerpo tiene por ejemplo implante mamario por ejemplo implante de glúteo e incluso no está estudiado hasta qué punto ciertas sustancias que estamos colocando porque faltan estudios frente a eso nosotros acá estamos preocupados por ejemplo de muchos pacientes que vienen a consultar por enfermedades sistémicas sobre todo autoinmunes artritis reumatoidea un lupus una enfermedad de siegren una miopatía y lo primero es hacer un estudio metabólico ordenar vemos los metales pesados y lamentablemente en el ámbito femenino vemos en nuestra historia clínica que siempre hay implantes están asociados a esos implantes en que el cuerpo después de mucho tiempo está respondiendo como un sistema inmune que es lo que llamamos este síndrome de asia no lo sabemos pero no lo podemos descartar pero puede ser un elemento sería poco responsable decir sí todos los implantes producen esto pero cuando esa persona hizo un implante ¿qué nivel de vitamina D tenía? ¿cómo estaba su magnesio? ¿le midieron insulina? ¿cómo estaban sus niveles hormonales? ¿siguió comiendo gluten azúcar y leche y comida procesada? ¿qué pasó con ese intestino hiperpermeable? es decir el todo y no lo hace porque de alguna manera la medicina convencional es llame ya sobre todo en estos elementos que tengo colegas que me dicen mira la decisión sobre todo si hablamos de una cirugía estética es una decisión emocional si tú si tú ese paciente me lo estudias y lo ves puede que digas ¿sabes qué? puede que no sea necesario entonces ahí es donde vemos y por eso me recordó esta investigadora del instituto que dice bueno el día que tenga la píldora de la ruga seremos multimillonarios no sé si era brillante pero por ese camino y yo te lo comento justamente por eso yo obviamente viví en una cultura donde niñas de 15 16 años pedían de regalo pues esos implantes mamarios prácticamente todo mi círculo social cuando estudié en la universidad lo raro era que la chica no tuviese un implante de mamas entonces claro que estemos viendo consecuencias a día de hoy a raíz de eso si bien no se puede justamente relacionar directamente solo con eso porque es multifactorial pero no me parecería para nada extraño y yo te pregunto ahora Fernando antes de meternos en cositas un poquito más avanzadas porque lo que me interesa es que la persona entienda de que tiene que haber una base para luego poner cosas encima tú una mesa si tiene una pata que no encaja que está más corta que las demás todo lo que pongas arriba se va a venir abajo entonces en base a todos estos factores que hemos mencionado ¿cuáles serían esas recomendaciones? es decir ¿cómo una persona tendría que alimentarse para no promover el envejecimiento prematuro? ¿cómo tendría que moverse? ¿cómo tendría o qué cosa tendría que incorporar en su vida para que hubiese ese entrenamiento de fuerza? ¿y cómo tendría que ser el descanso y cómo manejar el estrés? a modo a modo grosso teniendo en cuenta que cada contexto es distinto claro creo que es importante lo que decíamos saber qué paciente es la que tengo es muy distinto una señora que nos llega a lo mejor de 75 años tengo paciente de 93 años que tienen pareja 57 años y que todavía hacen yoga y hacen deporte y tengo paciente de 35 38 años que parecen señoras de 80 es decir ahí viene la edad cronológica y la edad biológica es decir es muy distinto una embarazada quien necesita tener una resistencia a la insulina fisiológica para su crecimiento y la del bebé a un deportista que 4 o 5 horas al día hace deporte es decir cada individuo es distinto pero en ese contexto lo primero que le decimos acá al paciente viendo ya su análisis es que trate de sacarme la comida que más bien nosotros le llamamos que no tienen nutrientes o productos comestibles que no son comida harinas refinadas partiendo por el gluten el exceso de comida ultra procesada azúcar alcohol las grasas poliinsaturadas derivados de semilla girasol canola maravilla que son excesos de omega 6 que van a producir una peroxidación lipídica severa en tu membrana daño cardíaco daño cerebral daño de todo el organismo y luego vamos dando de acuerdo al paciente qué cantidad de carbohidratos vas a comer porque cuando hablamos que llega paciente me dice yo no como ningún carbohidrato le digo bueno pero si una lechuga es un carbohidrato y un brócoli es carbohidrato y una coliflor es carbohidrato y es que hasta el hígado de ternero tiene glucosa por supuesto entonces nosotros damos dependiendo del paciente y dependiendo de la patología ahora a cuánto lo vamos a limitar va a depender del tipo de paciente a qué hora lo vamos a dar va a depender del tipo de paciente otro elemento importante que nosotros vemos que estamos en déficit de proteína hay un mito que dice no la comida estándar americana es rica en proteína y rica en grasa lo siento pero lo que menos tiene es grasa saludable y lo que menos tiene es proteína son carbohidratos la mayoría un 60 70% y se ha visto que si tú redujeras hasta un 10% esa comida procesada ya son 3 o 4 años de vida entonces reducir esa comida ultra procesada digo la comida de verdad no trae etiqueta pollo, pescado, pavo, carne huevo aceituna palta la comida de verdad no trae etiqueta entonces siempre vamos con un buen aporte de proteína y dependiendo de la paciente fíjate que la dosis recomendada son 0.8 gramos por kilo de peso eso es lo mínimo para estar vivo es como decir toma 60 a 80 miligramos de vitamina C sí para no tener un escorbuto pero estamos todos en una escorvemia como dice Ernesto absolutamente y nuestras dosis de vitamina C porque no tenemos la capacidad de sintetizarla es enorme entonces ese 0.8 gramos es para estar vivo pero no es para construir salud y de ahí que muchas veces dependiendo de la paciente 1.5 1.7 1.8 llegamos a 2 2.5 dependiendo del paciente que se personaliza y luego le decimos al paciente tienes que comerme grasas las grasas sobre todo el paciente que viene con sobrepeso obesidad síndrome metabólico son tremendamente sacitogénica le dan sabor a tu comida por lo tanto particularmente usamos MCT aceite de coco grasa manteca de cerdo o una grasa de vacuno un G una mantequilla ese tipo de grasa saturada cuando usamos esa grasa saturada con baja cantidad de carbohidrato buen aporte de proteína la verdad que es una tremenda herramienta que nosotros vemos el paciente que se aplica con esto cambia notoriamente su metabolismo y todas las patologías que vienen y la hidratación que también no se nos queda afuera y la hidratación no es tomar agua el agua es la forma que más te deshidrata por lo tanto cuando hablamos de hidratación le digo al paciente nunca te vamos a poner un suero con agua colocamos un suero fisiológico es hablar de minerales magnesio potasio el cloro yo usamos electrolito y es que cuando sudamos sudamos agua y minerales y minerales por lo tanto si tomamos solamente agua lo único que hago es diluir mi electrolito y voy a andar con más cansancio agotamiento estreñimiento en relación a eso entonces ahí vamos armando este plato de comida y frente a eso siempre estimulamos la exposición al sol el aterramiento en la medida que podamos el contacto con la naturaleza el contacto con otras personas porque vemos que todo eso es alimento y es curioso hay varias cosas que me gustaría destacar porque obviamente habíamos hablado de la evidencia que hay a día de hoy de cómo la glicación y esos picos constantes de glucosa en sangre promueven el envejecimiento prematuro de allá que tenga sentido una reducción de los carbohidratos tú hablabas del tema del agua obviamente beber agua solamente agua potable pues que no sea rica que minerales no te está aportando los minerales que estamos perdiendo a través del sudor y que básicamente con el agua potable lo que estamos haciendo es lo mismo que hacemos con la alimentación en la alimentación pues comemos muchos procesados y estamos diluyendo ese aporte de proteínas en un montón de comida chatarra que realmente no necesitamos y en tema más allá de lo que tú has mencionado en tema de entrenamiento a qué deberíamos apuntar en tema de movimiento a qué deberíamos apuntar en tema de descanso que mucha gente cree que solo vale con dormir entre 7 y 9 horas porque es todo lo que siempre nos han dicho pero en qué contexto hay que descansar por las noches el organismo el organismo repara durante la noche por eso yo le digo mira tú trabajas durante el día pero tu organismo trabaja durante la noche es decir el mayor trabajo del hígado el mayor trabajo de limpiar ese cerebro el mayor trabajo ocurre durante la noche entonces nosotros tenemos que respetar estos ciclos circadianos el cuerpo tiene relojes maravillosos y somos no es cierto yo digo el cuerpo envejece en la medida que tus relojes no se comuniquen unos con otros es decir la comunicación celular porque me va a producir una alteración de la homeostasis nuestro equilibrio interno y de esa manera nosotros vamos aumentando se ha visto no es cierto que cada si bien es cierto tenemos relojes centrales relojes periféricos pero se ha visto que cada órgano también tiene su reloje donde va como a trabajar si nosotros entre las 22 horas 22.30 y las 3 de la mañana es de alguna manera el momento donde mayor repara tu organismo particularmente la desintoxicación del hígado en fase 1 fase 2 y luego la eliminación la síntesis de algunas hormonas en la medida que yo tuve un día adecuado lo va a ocurrir durante ese periodo de sueño la autofagia si nosotros le damos la oportunidad al cuerpo para hacerse cargo de proteína malplegada para hacerse cargo de organelas inadecuada y que no lleve a este concepto de mayor senesencia celular ocurre particularmente durante esa esa hora la melatonina una hormona que como efecto secundario del sueño pero la melatonina principalmente un antioxidante es decir es una molécula que actúa en muchas en muchas rutas metabólicas se sintetiza durante el día ahora a esa hora si voy a tener la conversión de esa melatonina para tener también o sea desde la serotonina a la melatonina en la medida que yo tenga aminoácidos por ejemplo como el triptofano es decir el sueño tiene que ser un sueño ojalá temprano ahí tiene sentido ¿no es cierto? de que si nosotros revisamos la evolución del hombre el hombre creció alrededor del fuego bajo las estrellas bajo cielo si no lo hacemos pero bueno tratemos de imitar lo que más podemos en relación a ello ¿no es cierto? yo no puedo dejar de ser médico porque de la noche a la mañana me voy a transformar en un hippie no lo puedo hacer a esta altura pero si yo utilizo una luz roja o utilizo un blue blocker me expongo lo menos posible a la luz chatarra en la cama trato de dormir temprano le digo a la paciente por favor cierra la boca cuando se va para apagar sol o sea ¿por qué tengo que seguir comiendo si todavía el sol no está tres horas antes? lo mismo que si tu vejiga no quiere estar en la noche eliminando dos o tres veces bueno no tomes tan tarde dos horas antes y siempre trata de tomarlo con minerales o con agua de mar y luego despiertas temprano en la mañana mucho más robusto con energía en la medida que no te expusiste a estos elementos por lo tanto el descanso no depende tanto de la cantidad de horas todo lo contrario sabemos que el exceso de horas de sueño te va a producir más agotamiento y más cansancio vamos por calidad de hora pero con el respeto de tu ciclo circadiano y el ciclo circadiano es cosa que miremos arriba es muy distinto que te acueste a las nueve de la noche en invierno a que te acueste a las nueve de la noche en verano en verano nosotros vamos a tener una prolongación de nuestro ciclo circadiano lo mismo digo al paciente aprovecha la fruta de la estación no es normal que tú vayas ahora a un supermercado y que te coma una piña un vago porque puedes comer la fruta que quieres elige la fruta de la estación a qué hora la comemos cuando nos despertemos la insulina cuál aquella que de alguna manera despierte en menor cantidad un yo le llamo ahí el enemigo silencioso que es la hiperinsulina y curiosamente es bastante interesante porque de hecho se ha visto como la respuesta a nivel metabólico incluso hormonal es distinta según cuando uno come o cuando comes una fruta por ejemplo fuera de estación y por lo menos en mi caso personal yo sí me di cuenta dos cosas que has mencionado primero que es muy distinto dormirse o dormir ocho horas por ejemplo de once de la noche o de doce de la noche a las ocho de la mañana son ocho horas a hacerlo por ejemplo desde las diez o desde las nueve de la noche y yo creo que eso para mí también ha sido un cambio importante en cuanto a lo que ha significado para mí recuperar la salud y si me gustaría meterme o volver un poco al tema del movimiento qué tanto hay que movernos porque yo creo que pasa un poco con el tema del descanso te dicen siete a nueve horas entonces ya si las estoy cumpliendo no importa medianamente si las estoy cumpliendo bien no importa mucho cómo pues las estoy cumpliendo estoy descansando en el mundo del entrenamiento pasa un poco lo mismo la mayor parte de las personas de hecho hay estudios interesantes que se que muestran como incluso atletas de alto rendimiento son sedentarios entonces qué recomendaciones habría que tomar ahí en cuenta para obviamente buscando este objetivo que es de salud y longevidad la mayoría de los pacientes cuando tú lo recibes caen en el grupo de sedentarios y la persona cree que porque voy a moverme en la casa ya estoy haciendo algún tipo de movimiento tenemos que reconocernos así como le digo lo siento te tengo que decir que tienes obesidad lo siento te tengo que decir que eres sedentario lo siento te tengo que decir que estos son dos elementos tóxicos para tu longevidad ahora el mejor ejercicio más allá no es cierto de las personas que tienen cultura de ejercicio en el aquí y en el ahora de los pacientes que vemos a diario yo le digo me dice pero ¿qué ejercicio hago? le digo mira el mejor ejercicio es el que tú hagas o sea el peor ejercicio es el que no se hace porque si viene una paciente por ejemplo una paciente en periodo postmenopáusico un hombre mayor que nunca ha ido a un gimnasio la verdad que para esa persona que yo le obligue ir al gimnasio va a producirme un estrés enorme entonces yo le digo bueno cuéntame qué deporte en lo que tú te ganas lo que tú quisieras o cómo lo haces entonces vamos de alguna manera planificando desde salir un paciente obeso sobrepeso no lo voy a meter a un gimnasio ese paciente sale a caminar sale a andar ve los cambios me dice oye quiero estar mejor ok toma un personal trainer ve los cambios ahora voy al gimnasio ve los cambios ahora o sea ir planificando un proceso pero no a la primera porque el paciente nunca más vuelve y en ese contexto si le tenemos que decir al paciente trata de buscar aquellos elementos más que estén más cercanos a tu mano si es factible deja el vehículo en otro lugar y ve caminando si tiene oportunidad de subir y bajar escala hazlo si tiene oportunidad de hacer fuerzas en casa de que te compre algunas o sea comenzamos de acuerdo al paciente como me pasa el otro extremo en la cual vienen pacientes muy fit en que vienen con un mujeres con un 10-12% de masa de masa grasa con muy muy marcada delgada que me están haciendo ayunos me están comiendo mucha proteína y van 5-6-7 veces al gimnasio pero están en amenorrea mujeres que están con un sobreentrenamiento una alimentación inadecuada y un abuso de ayuno y una cantidad de dietas casi hipocalórica y a ella le digo mira que te parece que hagamos un poco de yoga es decir al OM lo mandamos a hacer fuerza y tonicidad y al de fuerza y tonicidad le decimos que de alguna manera me baje y me haga OM entonces va a depender del paciente que nosotros vemos cuál es la indicación pero el objetivo es llegar a mejorar la masa muscular por eso nosotros siempre medimos a través de una vía impedanciometría por ejemplo si nosotros tenemos acá una balanza es para qué para decirle al paciente esto no me sirve de nada yo peso al paciente para decirle esto no me sirve por eso la tengo acá porque es lo que va porque necesito o me haces una una evaluación a través de la una vía impedanciometría o ya una evaluación un poquito mayor a través de una densitometría etcétera que es lo que medimos para demostrarle al paciente aparte ciertos parámetros que es lo que tenemos que mejorar claro y de qué está compuesto ese peso que está viendo allí porque el peso básicamente no te dice nada por sí solo no te dice nada por ejemplo nosotros vemos muchos tofi no es cierto que son aquellos delgados por fuera pero que tienen una grasa enorme por dentro y para nosotros ese paciente tiene un riesgo metabólico mucho mayor que el paciente obeso que tú lo ves obeso como tal pero además es un obeso que tiene masa muscular tú lo pones en este entrenamiento metabólico en dos tres meses ese paciente es otro entonces muchas veces tenemos matrimonio en que la señora se ve bien pero ha estado haciendo dietas hipocalóricas o muchas veces inyectándose ciertos fármacos para bajar de peso que están de moda el señor viene entonces me lo acusa y dice mira lo vengo porque él no ha hecho mi dieta y resulta que él me gana músculo está mucho mejor y a ella la tengo que mandar a decir por favor o sea no sigas en esta línea porque estás con una sarcopenia y de hecho en inglés hay una frase que la acuñaron justamente por esto que es fit but unhealthy es decir estás fitness por fuera estás en forma aparentemente pero por dentro estás destrozado a nivel de salud metabólico absolutamente y ese paciente muchas veces llega vemos de todo me toca ver a veces chicas que son modelos y tú la ves estupendo o sea llegan acá pero cuando hacemos la medición de masa muscular nada nada o sea era pellejo un poquito hueso y el resto cero músculo de qué te alimenta cómo bien y tú revisas y son dietas hipocalóricas por eso este concepto de dieta hipocalórica no es sostenible en el tiempo y hablamos de dieta hipocalórica siempre que tenga una muy buena nutrición que es distinto o estimular rutas que en un momento determinado hay unos que me imiten una restricción calórica pero en otro momento voy a tener que estar en periodo de emetor o sea no es bueno no es blanco ni negro mire y me parece curioso porque yo también veo muchas sobre todo muchas mujeres que creen estar haciéndolo todo bien pero a fin de cuentas como son estresores horméticos están abusando de ellos los hay un hay un concepto en inglés se llama stack como sumarlos uno con otros y terminan con un desafío a nivel hormonal nos toca ver bastante chicas yo diría entre entre los 30 años y 44 años que están fit 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 vienen porque quieren seguir estando muy muy fit y la verdad que lo primero cuando hacemos un análisis del punto de vista de los exámenes que hacemos en medicina de longevidad hacemos un perfil hormonal y dentro del perfil hormonal nos encontramos severas alteraciones de la tiroides entonces la mayoría viene con una TSH ya para nosotros sobre 2,7 2,8 ya me indica un hipotiroidismo subclínico puede que T3 y T4 está bien la DEA por el suelo testosterona inexistente entonces tengo a una mujer bella linda pero no quiere saber del marido no quiero saber de esto estoy en amenorrea y siguen yendo al fit como si su como si su objetivo de vida sea exclusivamente eso y ahí tenemos que o sea muchos le digo mira te voy a hacer subir de peso porque en la medida que suba de peso recuperan sus niveles hormonales la tiroides empieza a recuperar su líbido está bastante bien duerme mucho mejor y no con este sobre entrenamiento que a veces nos toca ver tan esto es extremo y que luego aquí volvemos a lo que hablábamos antes que luego buscan longevidad pero no tienen una base y aquí yo ya yo creo que ha quedado bastante claro en el rato que llevamos hablando de cuál es la base que tienen que buscar si quieren salud slash longevidad pero que hay en el mercado allí tú que estás obviamente eres uno de los mayores expertos y referentes en longevidad en Latinoamérica ¿qué hay allí fuera ya hablándonos más en tema biohackings en biohacks para justamente promover esa longevidad que estén comprobados porque allí fuera hay muchas cosas que se pueden utilizar pero que estén comprobados a día de hoy que pueden promover esa longevidad qué interesante la pregunta porque también me lleva a recordar distintas fuentes ¿no es cierto? que hemos leído aquellos investigadores de alto nivel los respeto mucho quienes publicaron el año 2013 el grupo del doctor Carlos López Oti en España de las claves del envejecimiento brillante que se dedicaban durante mucho tiempo a cáncer y luego hoy día están avanzando en los conceptos de longevidad para acortar esta brecha de enfermedad y por otro lado te encuentras niveles niveles que el objetivo es tener casi ser como una hidra que es ojalá llegar a la eterna juventud y esa eterna juventud vivir mucho tiempo en ese grupo ¿no es cierto? te plantean lo que están llamando el escape de la longevidad ¿qué es? si bien es cierto nosotros tenemos nuestra información ciento como ciento veinte años seis meses no sé por qué ocho días nadie lo ha logrado que genéticamente estamos dispuestos para eso yo ya me siento feliz cuando uno cumple esta edad y ves tantos problemas de salud severo de gente muy joven familiares niños que tú tienes que estar permanentemente agradecido y querer vivir eternamente digo ¿qué sentido tiene? la senesencia celular nos ha enseñado lo mismo que la autofagia lo mismo que la apoptosis que la muerte celular programada nos ha enseñado que la vida tiene sentido porque existe la muerte es decir yo voy a dar lugar a una célula nueva gracias a una apoptosis si no existiera la muerte de esa célula tu intestino en este momento tendría dieciocho kilómetros gracias a la muerte tu intestino sigue como ahí por la información es decir plantearse que el año dos mil cuarenta y cinco van a ser el primer niño que va a vivir ciento veinticinco años y ahí vamos a estar cinco años para lograr este escape de la longevidad en que pudiéramos vivir indeterminadamente ¿por qué? porque en los niveles de investigación para ese nivel gracias a la inteligencia artificial la capacidad de reparación va a ser mayor a la capacidad del daño por lo tanto si yo reparo antes que el daño podemos vivir eternamente no lo creo ciento cuarenta y cinco años estamos a la vuelta de la esquina y si todavía encontramos no la cura para el Alzheimer no la cura para el cáncer no la cura para enfermedades de alguna manera toda esta enfermedad crónica no transmisible ¿qué sentido tiene vivir en este escape para siempre? y en esa línea hoy día existen muchos conceptos respetables desde cosas interesantísimas que es de qué manera yo voy a biohackear de qué manera voy a estimular esta biología esta fisiología y surgen en investigación los famosos geroprotectores estos geroprotectores en este momento hay aproximadamente cerca de doscientos cuarenta doscientos cuarenta y ocho candidatos a que podrían llegar a ser en un momento geroprotectores ya sea senolíticos ¿a qué te refieres con los geroprotectores? y senomórficos hablamos de geroprotectores aquellas sustancias que van a permitir intervenir en estos procesos clave moleculares del envejecimiento antes que se presente la enfermedad y dentro de estos geroprotectores tenemos dos líneas unos que son senolíticos que van a ir a destruir las células senescentes porque se ha visto que por ejemplo en el Alzheimer se produce muchas veces por un mal plegamiento de ciertas proteínas y tenemos una incapacidad de limpiar completamente nuestro cerebro la glía en esas horas que debemos dormir y vamos acumulando con el tiempo este daño de la proteína lo mismo ocurre en el Parkinson lo mismo ocurre en ciertas enfermedades neurodegenerativas en que tenemos una falla en limpiar este organismo y se van acumulando estas sustancias amiloides bueno existen ciertas sustancias que van a ir a protegernos frente a estos daños primarios moleculares hablamos de senolíticos cuando va a ir a destruir una célula senescente que llamamos célula senescente la célula senescente también no es buena ni mala porque gracias a las células senescente un embrión va a empezar a desarrollarse y en un momento determinado en que mi mano es como una aletita estas células tienen que morir y se van separando y formamos los dedos gracias a las células senescente estas se separaron gracias a las células senescente la placenta dice hasta aquí no me llego y me desprendo gracias a una célula senescente tú tenemos una herida se cicatriza y dice hasta aquí no me llego pero en la medida que nosotros vamos aumentando en edad van a ir aumentando las células senescente y donde encontramos exceso de células senescente en el tejido graso por eso la grasa visceral la grasa abdominal es un nicho de células senescentes donde más también la encontramos en el sistema inmune por eso viene también la inmunoselesencia la encontramos en la piel y en el aparato respiratorio ahora si mi capacidad de mi sistema inmunológico no llega a la homeostasis a decir hasta aquí quiero estas células senescentes la reconozco como tal la destruyo para que venga algo nuevo pero si estas células senescentes van aumentando con los años y mi sistema inmunológico no es capaz de reconocerla aún empiezan a aumentar estas células senescentes y qué característica tienen estas células producen permanentemente moléculas inflamatorias como citoquinas factores vasculares factores neurotrópicos y van contaminando a su alrededor a distancia como si fuera una metaplasia de estas células senescentes y van de alguna manera potenciando que otras células que no estaban en senesencia también entren en senesencia por eso tenemos que modular y controlarla por otro lado esta célula senescente llamamos célula senescente cuando su ciclo celular ya se detiene y ya no se sigue reproduciendo pero ella no quiere morir y entra lo que llamamos las células zombie y estas células zombie que son células secretoras de distintas moléculas inflamatorias por otro lado no es cierto no se muere pero ella en sí no entra en apoptosis y este exceso de células zombie también es causa de estas enfermedades asociadas al envejecimiento y de ahí que surgen senolítico para destruir este exceso de células senescentas o senomórficos que van a modificar la expresión que son la expresión de la secreción de todas estas interleuquinas inflamatorias esas dos líneas por ejemplo metformina metformina rapamicina espermidina por nombrarte alguna estos tres elementos son senomórficos no son senolíticos al ser senomórficos van a ir a disminuir la expresión de este exceso de molécula inflamatoria que pueden ser gatillantes de un cáncer de un ensalme una enfermedad ocular etcétera entonces dentro de todas estas líneas lo más estudiado y es un trabajo que se está esperando posiblemente para fines del próximo año un trabajo MIR que es por primera vez se está estudiando la metformina una biguanida no para un paciente prediabético con resistencia a insulina ni para la diabetes sino que específicamente en longevidad para ver de qué manera va a actuar precozmente en esta línea frente a ella ¿por qué? porque la metformina me imita una restricción calórica metformina se ha visto que de alguna manera que me protege los telómeros metformina actúa inumiéndome rutas metabólicas como MTOR me va a estimular a MPK tenemos que actuar que metformina casi me intoxica un poco a veces produce un efecto hormético a nivel de la mitocondria porque va a producir una disminución también de la cadena respiratoria para formarme el ATP y ahí actúa como mecanismo de estimulación de tipo hormético entonces la metformina hasta la hora es uno de los fármacos derivados de una planta más de 40 o 50 años tiene sus efectos secundarios de ahí que hay ciertos investigadores de longevidad que ellos reconocen verbalmente como el doctor Sinclair que él toma mil milígramos de metformina hay otros que dicen mira metformina me parece súper bien porque voy a tener baja insulina no voy a estimular permanentemente MTOR voy a estar en la MPK estimulo cirtuina es decir cuando tú la estudias que vamos a profundizar acá en un curso que vamos a hacer en Quieto Santiago de poder entender un poco estos mecanismos se ha visto que dentro de los efectos mantenidos en el tiempo me puede producir una dibiosis particularmente intestinal y hoy día la dibiosis es otro pilar de los procesos de la longevidad por eso queremos un equilibrio de todas nuestras bacterias somos más bacterias que seres humanos tenemos más información genética de bacterias que la nuestra y también puede favorecer la sarcopenia entonces frente a eso lo que se hace es un concepto que es hit and run es decir te la doy y te la quito te la doy y te la quito y por eso muchos pacientes se toman dosis bajas de meformina estamos hablando de 500 milígramos no siendo diabético en esta línea pero no los días que van a ser no los días que no el día antes que me van a hacer ejercicio de fuerza y tonicidad muscular para lograr el efecto estimulación muscular y al otro día tener un efecto no es cierto para poder estimular por ejemplo autofagio ese es un medicamento hoy día que está no es cierto en esta línea de los xenomórficos en otro medicamento también ahí hay dos problemas la mayoría de las sustancias que se están estudiando son nutracéuticos muchos son flavonoides ¿por qué? porque el nutracéutico el flavonoide no tiene las exigencias que sí tiene un fármaco para poder estudiarlo a través de la FDA que son mucho más rigurosos pero nos encontramos con un problema ¿qué calidad de sustancia? ¿de dónde viene? dice lo que dice en lo adecuado por lo tanto también ahí es muy importante saber la fuente de dónde viene pero la mayoría de los estudios se están haciendo en humanos con también no con fármacos con fármacos pero también con estos nutracéuticos porque no voy a exponer a efectos secundarios si ya viene mucho estudio que ya pasamos de modelos de laboratorio a modelos de ratones y ya ya haciéndose los estudios en humanos otro elemento es la espermidina la espermidina es una molécula que la producimos endógenamente nosotros pero por otro lado encontramos como el brócoli el coliflor o la seta que también tienen alta concentración de espermidina y esa espermidina va a actuar también imitando dietas que de alguna manera hipocalórica estimulan AMPK me bajan emetor y tengo otras rutas metabólicas y otro elemento otro fármaco que se ha estudiado mucho es la rapamicina la rapamicina se estudió por canadienses del suelo de la isla de Pascua tiene efectos antifúngicos y de este efecto antifúngico se observó que tiene muchos efectos inmunosupresores por eso del punto de vista de la FDA ya ha sido aprobada durante mucho tiempo para el uso de pacientes en trasplantes sobre todo trasplantes desde el punto de vista renal donde más se ha visto pero en medicina de longevidad también hay algunos ¿no es cierto? y vemos observación que están tomando la rapamicina en dosis muy pequeñas no las dosis que se están dando para la inmunosupresión también con un concepto hit and run no hay o sea todo eso está por decirlo off the record no desde el punto de vista de lo oficial pero es por nombrarte tres en esa línea que son más bien xenomórficos y algunos ya xenolíticos como quercetina epigalocatequina el resveratrol etcétera que también van por distintas rutas metabólicas ayudando a controlar la sobreexpresión de esta célula senescente ¿crees Fernando que eso porque yo creo que mucha gente cuando escucha este tipo de información luego vaya averigua por quererse poner algún tipo de tratamiento ¿crees que tiene sentido apostar por eso sin todo lo demás que hemos hablado? ninguno o sea ¿cómo me voy a estar colocando una corbata si ni siquiera me he puesto los zapatos ni siquiera una camisa? o sea por favor partamos desde lo que tenemos más a mano lo conocido cambio estilo de vida la nutrición el deporte el sueño ciclo circadiano ok y si quieres además podemos conversar y de acuerdo a cómo están tus biomarcadores podemos estimular ¿no es cierto? con algunos de estos elementos pero yo siempre voy por una línea mucho más de los nutracéuticos tengo pacientes que me dicen mira voy a empezar a tomar a lo mejor un determinado fármaco le digo pero primero dime cuál es tu objetivo ¿qué quieres lograr? no que quiero vivir más tiempo en salud pero me dicen vas a empezar a tomar este rapalogo para vivir más tiempo porque lo viste en un paper o escuchaste un influxer menos y resulta que no me dejas de fumar y resulta que el fin de semana me estás tomando alcohol como si el mundo se va a acabar o sea no, no existe la píldora mágica si es una ayuda posiblemente falta investigación posiblemente pero está en el mercado pero yo no puedo apostar a que solamente un suplemento me va a producir el cambio que queremos con toda la integración el estilo de vida y mire ya que lo mencionas yo veo lo mismo o sea yo veo o sea la gente tiene que entender de que el alcohol pues obviamente te envejece el cigarrillo te envejece los picos de glucosa te envejecen alejarte de la luz del sol de hecho hay estudios curiosos que demuestran como la luz roja infrarroja mejora las arrugas entonces claro mientras no tengas esa base de todo ese estilo de vida no tiene sentido buscar esa pastilla mágica que nos va a dar esa longevidad saludable y ya para ir terminando hay una persona seguramente la habrás escuchado hablar se llama Brian Johnson creo que ese es el nombre y está invirtiendo una cantidad absurda de dinero en supuestamente revertir él dice a día de hoy él dice que él envejece a un ritmo menor de un niño de 10 años creo que él tiene 46 y claro lo que él promociona es una dieta basada en plantas no me parece nada extraño con un montón de suplementación el mismo Dave Asprey no hace mucho también subió una foto de cuál era su desayuno y era una especie de taza como con 50 y tantos suplementos tú le ves sentido a esto entiendes qué es lo que están intentando promover yo veo por ejemplo el caso de David Sinclair también de que obviamente promueven ayunos prolongados hay ciertas prácticas que tienen sentido pero más allá de eso del llevarlo a ese extremo por lo menos el caso de Brian Johnson que ya es un caso bastante extremo de esa cantidad de suplementación cuando yo creo que el problema de la población general está en el estilo de vida y no en esa pastilla mágica absolutamente estoy de acuerdo con eso yo creo que son casos curiosos pero no casos que de alguna manera lo extrapole para los demás uno de los elementos en ciencia es que sea algo reproducible y que no solamente le sirva a ese señor sino que también para toda la comunidad ahora posiblemente puede que aporte información como un caso pero un caso aislado no constituye ¿no es cierto? sobre todo si hablamos del punto de vista médico del punto de vista clínico queda como un caso curioso como también puede haber un milagro como también puede haber muchas cosas en la vida eso sí yo creo que uno tiene que ser muy acercarse a una responsabilidad con el paciente en conocer ese paciente conocer el sufrimiento doliente porque por ejemplo que estuvimos ahora en el biohacking de Orlando exponiendo algo de la mitocondria las personas que no tengan acceso a una cantidad de de suplemento de un nivel que te lo plantean como si tú no tienes esto no lo vas a lograr no es tan sí ahora si tú tienes oportunidad de algún suplemento que ya está estudiado que de alguna manera no va a correr algún riesgo que de alguna manera es un suplemento que te va a aportar y tienes la oportunidad de hacerlo por supuesto que sí pero primero tenemos que partir por lo básico primero y ahí yo creo que es la gran diferencia de que tienen la libertad de poder hacerlo como comunicadores pero también hay un sentido de responsabilidad con el médico clínico y el médico clínico tiene un sentido de responsabilidad con la paciente que está al frente ver su realidad es muy distinto una realidad en cada hogar Latinoamérica Europa etc entonces él tiene la libertad de poder hacer eso porque en este momento de técnicas ¿no es cierto? de longevidad desde la plasmoféricis y en cambiar empezar a cambiar no plasma del uso de células madre y resulta que son miles de dólares para poder hacerte un tratamiento con células madre luego vamos a ver a lo exosoma o sea hay técnicas que creo que todavía falta el conocimiento para poder o sea falta la información y el tiempo ¿no es cierto? para poder hacerlo pero si yo tengo ya tantas otras herramientas de prevenir que ojalá un cáncer de prevenir enfermedades crónicas y ya el conocimiento está hagámoslo de esa manera hagámoslo más simple para el paciente y ya la vida es complicada para complicarle más la existencia sí yo creo que aquí hay yo creo que es un problema de foco enfocarnos realmente en cuál es el problema a día de hoy para la población en general ese 93% que se estima que tiene que está metabólicamente enferma y termino con esta pregunta un poquito para darle la vuelta también un poco a todo lo que hemos perdón venido hablando y es que si el tiempo es relativo Fernando yo recuerdo por ejemplo por dar un un ejemplo bastante simple que le habrá ocurrido a cualquiera estando en clases en el colegio como veías la aguja del reloj pasar lentamente y luego salir al receso que estás con tus amigos y pasar el tiempo súper rápido yo tengo un amigo de hecho que tiene como él vive como una frase o como un mantra y él dice David yo no quiero ser necesariamente mi vida más larga yo lo quiero ser más ancha tú que estás metido en este tema de la longevidad ¿qué sentido le ves? porque de hecho no hace mucho me preguntaba alguien en redes sociales ¿cuál creía yo que era el principal problema a día de hoy en la sociedad? y para mí es la falta de propósito ¿qué sentido tiene extender una vida donde no hay propósito? absolutamente por eso creo que este concepto del escape de la longevidad y vivir eternamente pierde el sentido ahora yo creo que depende en el momento en que está la persona como yo te decía todos quisiéramos vivir mucho tiempo pero todos queremos vivir en juventud el problema que avanzando en los años con el envejecimiento para muchas personas es un momento muy triste para los otros es una tremenda oportunidad para otras personas el envejecimiento es llegar a una plenitud de conocimiento es decir yo creo que lo que tú dices ¿qué propósito yo tengo? voy a tener un sentido mi experiencia es que el paciente habitualmente el paciente a pesar que tiene patología muy severa nadie quiere morir son muy pocos los pacientes que dicen sabes que yo estando consciente me quiero morir lo que no queremos es estar enfermo lo que no queremos es el dolor el dolor y la enfermedad te quitan la felicidad pero en la medida que nosotros estemos en armonía en la medida que estemos en equilibrio en la medida que yo tengo un propósito pero feliz de poder ojalá acercarnos a esa longevidad que tiene nuestra biología para nosotros pero todo el mundo lo quiere en salud todo el mundo lo quiere para tener otra oportunidad de un trabajo de un viaje de conocer por eso yo hay una charla que me encanta que muchas veces no sé por qué se acerca más la mujer que el hombre digo bueno cuando tú llegas a la mitad de tu edad 50 años le digo no estás a mitad de camino todavía te queda mucho más es una gran oportunidad para darnos cuenta y tomar conciencia que ya no somos los mismos de antes el cuerpo aguanta mucho y si yo no es cierto hay alguien amigo también conocido que a los 30 años voy al gimnasio traigo el gimnasio hago esto pero un señor de 70 años ya ese ritmo no lo puede pero si una señora de 60 70 años independiente de la edad cronológica entiende este concepto de respetar su ciclo circadiano entiende la importancia de que se controle su vitamina D o toma el sol entiende la importancia que ya no coma más porquería que se las comió toda la vida esa persona va a estar mucho más en salud que es lo que nosotros vemos muchas veces llegan acá pacientes que son abuelas que hicieron el cambio y quieren que sus nietos empiecen a hacer el cambio porque se le van por un camino que me dice pero yo no entiendo a este nieto que no me quiere comer un hígado no entiendo a este nieto que no me quiere comer un caldo de hueso y anda comiendo solamente lechuga y anda comiendo fruta y anda comiendo cosas vegetales yo no lo cría así y mire cómo están ahora ¿por qué? porque ella logró tener un concepto de sus exámenes que están extremadamente bien y quieren que su familia también y a ese señor a lo mejor el propósito de vida es ese sí de verdad que yo yo vivo también con ese mantra de enriquecer el día a día y no de estar pensando necesariamente en extenderlo porque si tienes un vacío no tienes un propósito pierde todo el sentido del vivir más años Fernando de verdad que ha sido brutal yo creo que llevamos ya casi dos horas hablando de la omgevidad el tiempo se ha pasado volando y de verdad que hay muchísimo todavía para hablar ya te invitaré en una segunda oportunidad de verdad agradecerte el tiempo y el espacio también porque me has recibido en tu casa y quiero que seas tú quien se despida del podcast de esta entrevista que nos recuerdes pues donde te pueden seguir para seguir aprendiendo contigo donde los puedes recibir en caso tal de que estén aquí cerca de Santiago de Chile que quieran también venir a pues a Calebit a tratarse con ustedes el agradecido soy yo David porque creo que en la forma que tú comunicas y la forma que tú llegas y por eso tienes la cantidad de miles de seguidores en la credibilidad y creo que que es uno de los grandes tesoros ¿no es cierto? es tener la solidez la independencia no tener auspiciadores que eres capaz de decir muchas cosas que a veces no nos atrevemos a decir bueno los que quieran ubicarme estamos acá en el Instituto Médico Calebit nos pueden seguir por todas las redes sociales Calebit.cl arroba Calebit hemos grabado más de son 90 capítulos de distinta de distinta información para el público nutrición inmunidad odontología biológica que es un poco entender este concepto de integridad y para los que quieran profundizar en este en todo lo que significa medicina en longevidad tanto para médicos coach o público interesado el 12 de noviembre en Santiago después del quieto Santiago vamos a tener una jornada que parte a las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde tanto en lo teórico como en la parte práctico viene de Argentina la doctora Florencia Leinado de acá del Instituto el doctor Cristiano Uvilla la doctora Angelía Hernández y quien les habla quien vamos a profundizar un poquito todos estos conceptos así que a través de quieto Santiago ustedes pueden encontrar la guía y poder inscribirse en este curso de longevidad más bien un workshop terminando con algo práctico seguro que si bueno y quienes quieran acercarse al quieto Santiago pues allí estará también el doctor Fernando Santana estará bueno muchos de los otros que hemos mencionado como Ernesto Prieto Gratacos y yo también estaré por allí pues seguramente haciendo algún anuncio junto con quieto Bárbara así que nada Fernando agradecido agradecido a ti y muchas gracias también a ustedes agradecido a ti Gracias por ver el video.